¿Qué es lo que te dedicas y qué es lo que haces? Bueno Marc, desde Magford ya te conocimos todos, pero un poco para la gente que nos sigue, pues explica un poco quién eres y a qué te dedicas y qué es lo que haces. Pues nada, mi nombre es Marc Guás, me dedico al mundo del ride ride, soy piloto oficial de Gas Gas España y nada, un gran aficionado a la bicicleta, tanto de carretera como de montaña. Marc, este es el segundo reto que haces con nosotros, con Magford, el primero fue el Dakar, ahora el Capitan Desert, ¿cómo lo ves? ¿Qué diferencia vas a encontrar entre uno y el otro? Bueno, creo que es lo mismo, estamos hablando de dos carreras largas, una es en moto, otra es en bicicleta, pero vaya, creo que hay que afrontarla pues con el mismo espíritu, intentar y marchar para llegar al final. Va a ser creo que mucho más duro en bicicleta, ya que no estoy tan acostumbrado a montar en bici con mi moto, pero creo que estoy capacitado para afrontar y lograr este reto. Bueno Marc, siendo piloto de motos, ¿cómo te has decidido hacer esta carrera épica de la Titan Challenge? Bueno, en primer lugar, el mundo de bicicleta me gusta muchísimo, ¿no? y siempre pues me había gustado disputar esta carrera. El entorno lo conozco, en la zona Marruecos, zonas donde entrenamos en moto, pero vaya, es súper distinto pasar en moto, naciendo a 120 km por hora que en bicicleta, que los climáticos se van a hacer muy largos, pero bueno, la verdad es que sí, que va a ser duro y a lo mejor bien, bien es donde me he metido, pero vamos a luchar hasta el final. Claro que sí, perfecto. ¿Qué objetivos te marcas en esta carrera, siendo tan dura? Competitivo, está claro que como piloto lo soy y mucho, ¿no? Pero lo que tengo claro es que tendré que tener mucha cautela y mucha paciencia y tranquilidad para estar y mantener mi día a día en la carrera, que va a ser muy dura, pero mi objetivo es terminar y terminar en las mejores condiciones que pueda, ¿no? No me espero ninguna posición. Marc, ¿qué te da más respecto a las condiciones de la carrera o el kilometraje que vas a hacer con la bicicleta? Bueno, las condiciones del desierto, la verdad es que no me preocupan mucho, ¿no? Esta creo es que va a hacer bastante calor ya, estamos en, va a ser finales de abril, principios de mayo, en la zona de Marruecos ya empiezo a apretar el calor en las horas de mediodía, pero bueno, es una zona y un ambiente que ya lo conozco, ya lo he vivido y llegamos casi hace cuatro meses de Sudamérica, es un pleno verano, o sea que yo creo que lo que más me va a afectar son los kilómetros, ¿no? Y pasan, como he dicho antes, más poco a poco que no en moto. Hemos visto en el Facebook, y bueno, te acompañamos a buscarla, pero que has estrenado y entrenado tu nueva bici, la MSC. ¿Qué tal va y qué diferencia hay entre otras bicis que has tenido hasta ahora? Pues la bici va muy bien, la verdad. Lo que pasa es que, ostras, yo estaba muy acostumbrado a llevarla a 26, ¿no? Que casi todo el mundo pues tenemos, ¿no? Ahora está en moda la llanta 29, también es la bici que me han aconsejado para disputar esta carrera, ya que hay muchos kilómetros de rodar y dicen que es mejor este diámetro de rueda, pero estoy muy contento, la verdad es que es muy ligera, me encuentro muy cómodo encima de ella, y esto es lo importante, ya que van a ser muchas horas y es importante ir cómodo, pero bueno, estoy muy contento con la bici, la verdad es que los de MSC me han cuidado muy bien, me han montado la bicicleta a mi gusto, tanto de cambios como de desarrollos, neumáticos, etc., y la verdad es que es de agradecer que me hayan tratado así y nada, espero poder seguir haciendo más cosas con ellos. Una bici a la carta, vamos. Una bicicleta a la carta y muy bonita. Sabiendo los pocos tiempos que te han dejado, ¿cuánto tiempo has entrenado con la titán? Pues la verdad es que ahora mismo llevo casi cuatro semanas, una vez nos largamos, haber hecho un mes y medio de preparación de solo bicicleta, pero bueno, es normal, estamos acostumbrados a entrenar para la moto, hacer mucho gimnasio, pesas, moto, de todo, y ahora pues solo he destinado mi entreno a pedalear y venga bicicleta para arriba y para abajo, tanto mountain bike como carretera. Pero bueno, es una parte creo que importante de este reto y vaya, me va a ayudar esta pequeña preparación a lograr un reto. Un reto realmente. Sí, la verdad es que sí. Mucha suerte en el reto y tenemos que ser el último y te podamos liar otra vez. ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Para! 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 ¡Para!